Tenemos allí entonces, sube hasta 61%, un triunfo rotundo, según esta encuesta del Presidente de la República, seguido por un 21% de quienes siguen, Guillermo Lazo. Junto a su madre, esposa e hijos en el Palacio de Carondelet, Rafael Correa recibió los resultados realizados por encuestadoras, que lo posicionan en el poder por tercera vez consecutiva. Una sonrisa permitió ver su expresión de felicidad por los resultados, mientras recibía el abrazo de sus amigos y coidearios. Posteriormente se dirigió al balcón presidencial para agradecer a decenas de personas que lo aclamaban unánimemente en la Plaza de la Independencia. Como una muestra de victoria, el binomio levantó sus manos. El mensaje es su compromiso con el pueblo ecuatoriano. La revolución ciudadana continúa cuatro años más, compañeros y compañeras. Queridas amigas, queridos amigos. Simplemente emocionado, Lenín Moreno, vicepresidente de la República, también felicitó a los virtuales ganadores. Nunca habrá un corazón más agradecido que el mío. Gracias por haberlos permitido servirles. Y gracias a ti, Rafael. Gracias a ti, Jorge. El nuevo jefe de Estado se dirigió al Salón Amarillo, donde ofreció una rueda de prensa y agradeció el apoyo y respaldo del país. Nuestro compromiso de defender la dignidad y la igualdad de todas y todos, diversos, pero jamás desiguales. El nuevo periodo de su gobierno iniciará el 24 de mayo, con su posesión. Olga Velasco, Ecuador TV, su televisión pública.